Música Creo que más que otra cosa es una habilidad que adquirimos con el tiempo y no de nadie más. Sentirse mal contigo mismo es la peor sensación que debe sentir una persona. Es como la autodestrucción o burla. Música Simplemente empieza a convertirse en un tormento. En nuestra sociedad ya es bastante común que clasifiquen a las personas en listas como limitadas, cobardes o gordas. Hasta nosotros mismos nos encargamos de clasificarnos de maneras absurdas. Música Definitivamente considero que es algo innecesario. Yo siempre he querido que todo el mundo se sienta bien de lo que es y esté orgulloso de sí mismo. Que sientan que son únicos e increíbles. Pero por fin entendí que no es cosa mía y que digan lo que digan nadie cambiará de opinión. Está bien, tal vez ayude un poco. Tal vez sea un empujón a darte cuenta que vales más de lo que crees. Si no lo encuentras en ti, no lo encontrarás en nadie. Es tan simple como poder darte el lugar que te mereces. Los comentarios destructivos nos sirven. ¿Para qué tenerlos en nuestra cabeza? Tal vez es más fácil criticar que subir tu propio ego. Lo bueno de nacer y de vivir es que podemos elegir quienes queremos ser. Podemos formarnos como queramos. No podemos decidir sin que nadie te diga nada. Porque siempre va a haber alguien que intente arruinarlo o que simplemente no le guste como eres. Pero no por eso hay que cambiar. Considero que cambiamos cuando sentimos que debemos hacerlo. Tal vez alguien te da el consejo. Pero tú tomas la decisión de cambiar. Es ahí cuando empezamos a fortalecernos y darnos cuenta que la autoestima es total y completamente parte de nuestras vidas. Recuerden que tenemos lo que creemos merecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!